Chicos, bienvenidos un día más a este espacio. Mi nombre es Erika y el día de hoy voy a responder una pregunta que me hicieron en Instagram, que es ¿Cómo grabas tus videos? ¿Cuántos haces al día? ¿Cómo te organizas para hacerlos? y así. Pues bueno, eso se los estaré respondiendo el día de hoy, así que acompáñenme en todo el proceso y empecemos. Chicos, antes de iniciar con el video, no me queda más que decirles que por favor se suscriban. A este canal, si les gusta maquillaje, lifestyle, vlogs, manejo de productos financieros y muchísimas cosas más. Aquí uno hace de todo, tenemos variedad para todos los gustos, para todas las edades. Así que pues bueno, paso para decirte que te suscribas. Y así que pues, ¿por qué decidí hacer este video? Como les dije, me preguntaron en Instagram que cómo lo hago. Y así pues como saben, yo todavía no tengo todos los implementos y todas las cosas como para grabar videos y así. Pero pues ahí uno va acomodándose. Entonces yo les voy a mostrar todo lo que hago y así, por si acaso, les puede servir tal vez para darse una idea. O igual me pueden recomendar aquí más cositas acá abajo. ¿Qué más puedo hacer? Y así uno no sabe todo. Así que pues, bueno. Bueno, espero que de verdad les guste. No se asusten lo que van a ver a continuación. Y nada. Chicos, así me tienen sin maquillaje. Ni nada porque, a ver, cuando yo voy a grabar este tipo de videos de maquillaje y así, obviamente tengo que hacer una rutina de skin care completita para que se vea la piel pues súper bonita y así. Así que vamos a empezar con eso. Voy a empezar poniéndome mi tónico, que ustedes ya lo conocen, que bueno. Y bueno, este es el tónico que yo utilizo. Me dura bastante. Me lo aplico con un algodoncito. Y pues, vamos a ver cómo veo la rutina de skin care. Así que vamos por ello. Bueno, pues bueno, haces tecleo unos minutitos hasta cuando ya se seque completamente. Y ahora, después, bueno, después de que ya está bien seco el tónico y así. Ahora, chicas, esta es la alta frecuencia. Yo tengo la alta frecuencia portátil. Entonces, aquí pues saco una de estas. Ok. Voy a ponerme una mascarilla de pelo de colágeno hidratante. Que en esta ocasión va a ser esta de Gain Team. Si quieren, de estas mascaritas hay unos combos súper buenos y lo conseguen en esta página. Yo se los voy a entregar. Así que ustedes me avisan y yo disponible. Así que pues bueno. Esta mascarilla. Ahora se preguntan cómo se pone esto. Nada más lo abres así. Vas a sacarla. Va a quedar así. Aquí hay una cosadurita como que te guía. La abres, la abres y te la pones. Es así como lo van a ver ahorita. Entonces, ahí te acomodas así como para que te quede bien. Y esto lo vas a dejar por un lapso de 20 a 30 minutitos. Ok. Así nos quedamos, chicas. Y continuemos. Pero chicos, aquí nosotros no perdemos. No, yo no pierdo el tiempo. Entonces, mientras pues esto actúa. La mascarita tienes que dejártela por 20 minutos. Yo pues ya me cambié. La parte de arriba. Y ya, bueno. Ya después ya les muestro qué vamos haciendo. Bueno, ahorita ya pasó el tiempo. Ya me la voy a sacar. Entonces te la saco. Espero que se seque. Y continuemos con nuestro proceso de rutina. Porque voy a hacer hoy un tutorial de maquillaje. Pero también pues voy a subir algunos TikToks. Algunos videos a Instagram. Y así. Que obviamente me voy a demorar en editar y así. Porque esto no es fácil, amigos. No es fácil. Pero pues bueno. Para que veamos más o menos cómo es que se hace todo esto. Ya voy a preparar el fondo. Voy a preparar el lado de luz. Y todo. Así que continuemos. Verán, ahorita ya mientras se seque todo eso. Como estoy sin maquillaje y sin nada. Entonces, pega bien grabar unos videos de transformación. Que es como, por ejemplo. Voy a grabar ese de Karol J. Que dice como. Me cansé de relaciones. No quiero más. Y de ahí. De como que hay una transición. Y me puse mam, mam. Pero ya maquillado, ¿no? Entonces pues eso es lo que voy a hacer. No les puedo grabar como ese proceso. Pero más o menos para que se den la idea. Pues así. Ahorita que estoy de maquillaje y sin nada. Pues voy a grabar la primera parte de TikTok. Y después ya cuando esté ya toda lista. Con el maquillaje. Porque voy a hacer. Maquillaje súper sencillo. Pero al final sí es como que tal vez difere. Ay. Estoy conectando el micrófono. Unos tictos de ahí de como transformación. Si quieren ir a verlos. Pues igual. No olviden irme a seguir a mi TikTok. O Instagram. Que también subo ahí algunas cositas. Y ahora me voy a poner un serum de vitamina C. Y no tiene que estar en contacto con la piel. Solo ponen uno por ahí. Y ya. Y ya. Y ya. Después solo masajeo. Para arriba. Para arriba. Para arriba. Igual esto todo es para que. Que pues. Se imprende súper bien. Ingrese súper bien en la piel. Y que más. De ahí. Yo solo le pongo. Una cremita. Protector solar. Y podemos empezar con el maquillaje. Verán. Hoy es domingo. Es a la 1 y cuarto. Y pues ya me llamaron a almorzar. Pero como es domingo. Pues voy a aprovechar grabando algunos videos. Así que. Ahorita. Pues ya me puse. El serum. Voy a esperar que seque. Me pongo el protector y eso. Ya vengo. Y continúo. Protector solar. Tiene 50. Es una base. Es con color. Así que pues. No me la pongo. Con una esponjita. O una brocha. Brocha así. Me la pongo. Y de ahí sí. Vamos a empezar. A pues. Empezar a grabar. Ok. Entonces. Ustedes tienen como solo. Es un tutorial de maquillaje. El que voy a hacer. Es como que. Fresco y así. Pero no. Por ejemplo. Ahorita ya tengo que. Pues más o menos ahí peinarme. Ya saben que yo no. Me acostumbro a peinar. Pero. Ahí pues. Como que le echo mis ganas. En plancharme el cabello. Ya. A ver. Bueno. Y como que ya estoy. Un poco más. Ya planchada. Y nada. Estoy solo por esta base. No estoy nada. Echa los ojos. Ni nada. Porque ya les dije. Que voy a hacer. Un tutorial de maquillaje. Super facilito. Es como que voy a utilizar dos tonos. La idea es. Utilizar dos tonos de sombra. Y. Ya. Para salir en cualquier ocasión. En cualquier momento. Y así. Cuando yo hago tutoriales de maquillaje y así. Suelo. Tener un fondo. Y como no tengo. Un fondo. Hay que buscarse lo económico. Hay que buscar las formas. Hay que buscar. Cómo hacerlo. Así que. Pues yo vi muchos videos y tales. Y. No hay mejor opción que las cartulinas. Para mí. Me ha funcionado. Muy bien. Y ya tengo algunas bastantes. Cartulinas. Que me sirven de fondo. Cómo hacer un maquillaje. Pues. Por lo general. Yo se ponen fondos rosados. O blancos. Entonces. Para esta vez. Creo que voy a utilizar. Y me lo voy a quedar. Con el blanco. Ok. Tal vez me cambie de color de blusa. Porque blanco. Blanco. No sé. Qué dice. Blanco. Rosado. Rojo. Dorado. Como que no. Porque. Va a estar muchos colores. Creo que blanco. Voy a escoger blanquitos. Y hago. Pues. Con scotch. Lo pego en la pared. Y ya. Eso es a nuestro fondo. Así que pues. Acompáñenme. A poner. El fondo. Que ustedes. Les cuento que. O sea. La realidad. De las personas. Que hacen videos. Y así. Es. Bueno. Mi realidad. No voy a hablar por las semanas. Porque es mi realidad. Cuando yo hago este tipo de cosas. Yo estoy en la casa. Y no voy a salir ni nada. ¿Qué hago? Estoy acá arriba. Con esta blusa. Así. Media chevre. Y todo. Pero. Abajo. Pues. Me ven. Y hoy todo bien. O sea. Ahí todo bien. Pero abajo. Estoy con una licra. Que es de. Es deportiva. O sea. Es deportiva. Entonces. No tiene que ver nada. Nada que ver lo uno con lo otro. Pero. Así grabo yo. Cuando no voy a salir. No voy a hacer nada. Y solo voy a grabar un video. Y después. Me voy a poner la pita. Así que pues. Esa es la realidad amigos. La mayoría de veces. Pues. Bueno. Este es mi espaciecito para grabar. Mi cuarto es pequeñito. Pero pues. Aquí uno se acomoda. Así que. Este es mi espacio. Para grabar. Voy a quitar aquí esto. Voy a quitar esto. Y. Ahí. Y pues. Ahí todo. Son efectos. De cámara. Así que pues. Vamos ahí. Y ahora. Las luces. Les voy a mostrar. Yo tengo un aro de luz. Que es lo que están viendo ahorita. Tengo un aro de luz. Que pues ahí. El trípode. Es regulable. Ahorita voy a grabar como parada. Entonces. Por eso. Lo puse como más arriba. Porque voy a grabar a parada. Ok. Ya lo encuadro y todo. Y ya. Ahora. Para las luces y así. Lo que hago. Es prender mi tele. Mi tele está acá. Miren. Aquí está mi tele. Aquí estoy yo. Y así es como se ve del otro lado. Ya les indico. Ya. Entonces miren. Este es mi aro de luz. Ahorita ya está pues prendido. Así. Súper básico. Y. Nada. Pues ahí está. Encendido. El trípode regulable. Como les dije. Aquí está la tele. Y ya la prendo. Y queda muy. Ahí estoy yo como. Todas las ganas de grabar. Lo que hacemos es poner en YouTube. Y ya tengo como que en la búsqueda predeterminada. Y dice pantalla blanco. Selecciono. Selecciono. Y. Hola. Ya. Y ahí es como queda la pantalla en blanco. Y eso va a hacer que se ilumine mejor esto. A ver. Ya. Entonces ahí está la pantalla. Aquí está el fondo. Aquí está el trípode. Y así es como. Ahorita está de día todavía. Son las. Cuatro de la tarde. Entonces me beneficio. Porque ya tengo como luz de acá. Porque si fuera de noche. Me tocaría poner como una. Lámpara. Una lámpara. Que es la. Esta es la que utilizo. Esta lámparita. Cuando es. Grabo en la noche. Pero ahorita pues como está claro. Prendí esto. Así que aquí ya colocó. Mi teléfono. Que es con lo que yo grabo. O sea. No se complique. Cuando. Si quieren empezar en algo de esto y así. Si tienen cámara. Pues en buena hora. Si tienen teléfono. Pues también en buena hora. Y ya. Se empieza con lo que se tiene. Así que pues yo. Así le hago. Hasta ahorita. Y ya. Es lo que hago. Ahora sí. Voy a empezar a grabar. Chau. Me tienen nuevamente. Y estoy con otra blusa. Y es como para grabar otro video. Y sí. Los domingos. Por lo general. Que tengo libre. Pues solo hacer dos. Tres videos. Siempre grabo como que. Para las tres redes sociales. Principales. Que son TikTok. Facebook. E Instagram. Entonces. Eso es lo que hago. Me cambio de blusa. Me pongo ahí unos aretes diferentes. Y así. Y es otro día de grabación. Para mí. Entonces. De ahí ustedes lo van viendo. Ya en posteriores ocasiones. Lo edito. Porque pues en editar. También sí me demoro. Y como comprendera. Pues no tengo todo el tiempo del mundo. Así que lo voy editando. De ahí ya lo voy subiendo. Y así. Entonces. Eso es lo que yo hago. Así que espero que les esté sirviendo. Y continuemos. Esto es lo que voy a hacer. Y si te gustó esta parte del video Muchísimas gracias por haberlo visto Este video realmente me divertí mucho Ya verán por Instagram, TikTok, Facebook Lo que estaré subiendo Los videos, las fotos y demás Así que no se lo pierdan Síganme por allá si aún todavía no lo hacen Y nada, espero que de verdad les haya gustado Les haya servido al guillito y así No olvides dejar tu comentario acá abajo Que siempre te leo Siempre te digo No olvides llenar tu mente de sueños Tu libreta de acciones Luchar por todo lo que quieres Y conmigo ya sabes que nos vemos en muchísimos videos Te mando un beso, un abrazo, buenas vibras Y chao